porque Tiffany Tipiani está con los serenos que encontraron a un empresario que fue secuestrado hace varios días. Los agentes nos darán nuevos detalles, alcances de este caso que preocupa una constante de secuestros que tienen en la mira los empresarios. ¿Qué está ocurriendo? Queremos saber todo. Tiffany, cuéntanos. Buenas tardes. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también a los amigos televidentes tenemos información actualizada sobre el hallazgo y el paradero del empresario que fue lamentablemente secuestrado en Los Olivos. Después de una semana fue hallado en esta zona de Caraballo. Como ustedes pueden ver, es una zona un poco descampada, donde es alejada, digamos, el centro de este distrito. Pero afortunadamente este empresario pudo hallar a unos serenos que lo auxiliaron en ese momento. Y para eso nos encontramos con el coordinador de Seguridad Ciudadana, de Serenazgo, para que nos brinde detalles cómo es que lograron encontrar y cómo a este empresario que ha sido buscado durante todos estos días. Coméntenos, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Segundo Cabrera y, bueno, como le digo, gracias a la gestión de trabajo del señor Pablo Mendoza Cueva, ¿no? Nosotros venimos a hacer rondas por todo el sector, hacemos tácticos y justamente al frente tenemos una caseta de Serenazgo, ¿no? Y como le digo, el joven venía caminando nerviosamente, desesperado, asustado y llorando. Lo que necesitaba era ver un auxilio, lo cual nuestro personal a encontrarlo, lo acudimos, lo desamarramos y le dimos los primeros auxilios, ¿no? ¿Qué pasó? Detalles, detalles de cómo encontraron a este empresario, cómo estaba vestido, qué tenía en las manos. Estaba amarrado y estaba con unas cintas y estaba con chor, un polo azul y sandalias. ¿Qué dijo al momento de que los encuentro su hijo? Agradeció a Dios y agradeció habernos encontrado, ¿no? Y lo que su primera palabra fue querer ver a sus padres, querer ver a sus padres, querer estar con ellos. Agradecemos y nos abrazó nerviosamente y lo cual conseguimos nosotros a brindarle los primeros auxilios, le dimos un poco de agua para que tome, llamamos a sus padres y así se personaron en la comisaría San Pedro. Y justamente vino un patrullero, con los juntamente, con nosotros nos personamos a la comisaría de llevarlo y dejarlo muy en recadero. ¿Él es el que les indica a ustedes de que ha sido secuestrado? No, no, no. Claro, justamente es el que les indica que ha sido secuestrado. ¿Hace cuánto? Hace una semana, por lo menos. ¿Dónde le dicen? Los olivos. ¿Sería el empresario que estaba siendo buscado hace una semana? Justamente, en una semana iba a ser secuestrado. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde que lo dejaron? ¿Y cómo es que da, digamos, con el paradero de que está en el distrito de Caraballo? ¿Por qué? Porque el joven indica que cuando estaba secuestrado, ¿no? Él escuchaba sonidos del camión de basura y al decir Caraballo, ¿no? Y ese produjo que estaba en Caraballo. Y cuando lo dejaron, dijo que había subido una movilidad y empezó a caminar, ¿no? ¿Con cuántas personas estaba? No, no sabía. ¿Pero eran varios? Sí, eran varios, pero no sabía. ¿Pero lo dejaron encapuchado, con alguna prenda en la cara para que no vean? No, solamente lo dejaron libre, sin capucha y nada, y solamente amarrado. Esos son los únicos detalles que tienen. ¿Él ya se encuentra? ¿Ven, Ricardo, de eso? Sí, sí. ¿Cuándo fue? ¿El día de ayer? En madrugada. Bueno, entonces, él dice la información actualizada que tenemos, los detalles de cómo hallaron a este empresario del rubro de alimentos. Que fue secuestrado hace una semana aproximadamente en Los Olivos. Esta zona, como pueden ver, precisamente es de Caraballo. Incluso, como estaba comentando el coordinador, aquí a pocos metros hay una caseta de serenazgo que afortunadamente apareció en el camino de este empresario para que pueda acudir a las autoridades. Esa es la información que tenemos hasta ahora de la tarde en Caraballo. Eli, contigo regresamos. Importante información, Tiffany. Muchas gracias por tu reporte. Y la policía...